¿Qué es lo que ya lo citan? Tommy, Tommy, ¿hay algún progreso? No, 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 dime después, dime después. Tommy, soy Avery Carrington, creo que te conociste en la partida. No en persona. ¿Cómo? Avery aquí tiene una propuesta. ¿No tenemos otras cosas en nuestra mente? Estoy tratando de mantener las ruedas de la puerta. ¿Puedes, por favor, cortarme un poco de ruedas? Estoy cortado como un círculo y, incluso si estoy muerto al final de la semana, me gustaría pensar que no me morí pobre, ¿ok? Ahora, calma, dos de ustedes. Sonido, me ayudan y cualquier ruedas que te da un tiempo difícil, yo veo que ellos llevan una larga ruedas. Bien, ¿qué puedo hacer para ti? Esta entrega de la compañía tiene un depo en una tierra primaria. Ellos no vendan. Ellos están quedando como un gran rato de rato. Así que tenemos que ir ahí y arruinar ese vermin. Seguimos ahí y ponen un hordas de la tierra. La seguridad tiene sus manos llenas y luego puedes entrar en y sacarlos de negocio. Y podrías ir por Rafael para un cambio de ruedas. Puedes estar ahí un tiempo, pero sí, velo. Debería ser un rato. Las ruedas se caeran como deberían. Deja de mi oficina. Buenas. Empieza una pelea. Ok. ¡Uey! No le posee a la policía. ¡Ey! Vengan todos. ¡Vengan todos! ¡Este viejo policía me dio! ¡Vengan todos! 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 ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me alargo de aqui! ¡Oh! Dice que falta otro... ¡Oh, oh! ¡Señor, el mío! ¡No, no fui yo que empecé! ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Pan de su vieja, Lomi! ¡Trofeo, le ca!